Somos de Loma Hermosa, el 3 de febrero, y vinimos acá a San Bernardo porque compramos un departamento hace unos meses, y bueno, vine con mis amigas a disfrutarlo. Yo soy de la zona de Morón, de Castelar, tengo acá Casa Anchiosa, vengo cada tanto, ahora el último fin de semana ha pasado, último largo no vine porque era impresionante el quilombo de tráfico que había, ya se manifestaba en las televisiones, y bueno, ahora decidí venirme, por más que esté el clima feo, sabemos que San Bernardo y toda la costa atlántica es para disfrutar todo el año. Hace años que venimos, y es una de las playas de la costa que más nos gusta, y venimos de San Isidro. Somos de José C. Paz, y vinimos porque la suegra y mi papá tiene casa, así que nos prestó, aprovechamos el fin de semana a descansar. Aprovechamos el fin de semana largo, nos quedamos hasta el martes, de Ezeiza, Canin. ¿Y por qué San Bernardo? Bueno, mis padres tienen hace de los 80 departamentos, y venimos en diciembre, y en el transcurso del año también, soy administrador del edificio, así que la excusa es venir durante el año para matar dos pasos con tiros, hacer un poquito de trabajo y descanso, cambiar de aire. Yo voy a Eva Truena y vamos a venir igual, ya tenemos programado, ir a las termas, ir a comer, charlar hasta las 4 de la mañana, levantarnos a las 8, dormimos como neutra, 3 horas, pero bueno, seguimos, disfrutar entre mujeres. La tranquilidad, la belleza de este mar, que no tiene comparación, es estar, vivir todo el año, como le decía a mi pareja, yo el día que me jubile, vengo a vivir de clavado acá, porque la tranquilidad, la paz y ese aire, ese aire a mar, ese airecito no se respira a ningún lado. Trajimos todo para pasar el día acá en la playa, ojalá que no llueva acá. Paz, tranquilidad, por eso venimos los fines de semana largo. Y más, vengo con la familia, acá mi hijo mayor también, y bueno, el día, un poco no sé si ayuda, pero estamos todos acá, me parece. Comer, caminar, comer y salir a pasear, otra nueva. Somos hermanas, dijimos, agarramos el auto, nos vamos con la más chiquita que conozco en la playa, y bueno, por suerte está bastante mejor, está lindo, está saliendo el sol, así que bueno, espero que la paseemos bien. Descansar, caminar, que es lo que no hacemos allá en Buenos Aires, y ya te digo, descansar, que es lo normal. Ahora están un poquito más grandes, pero, y no están revolcándose, pero hasta hace poco estaban todo el tiempo en la arena revolcándose, sí, sí. Tomar mate, comer un asado, venir, correr, corrimos, ayer nos mojamos acá en el agua, hay gente que está metida, así que nada, a disfrutar, comer algo afuera. De alguna manera siempre se disfruta. Y sí, olvídate, con lluvia o sin lluvia, con sol o sin sol, acá la pasás bien siempre. A San Blanco se vuelve todo el año, como te digo, tengo casa, así que vengo cada tanto, si no vengo yo, viene mi mamá, alguien viene, y es una buena excusa para siempre volver a este lugar. Nos debíamos eso, dijimos, bueno, compramos el departamento, así que chicas, tenemos que ir las mujeres a estrenar el departamento. Tuvimos en Mundo Marino, que hacía más de 5 años que no íbamos, el menor no lo conocía, así que sí, estuvo bien. Y hoy seguramente haremos la plaza de San Bernardo, ahí de Querini, a la tarde, ir a cenar, bueno, lo que hace casi todo el mundo, ¿no? Mucha caminata, paz. Caminar. Ahora estamos en un descanso y estamos nosotros en la punta de San Bernardo, así que la caminamos, la playa. Lo que pasa que chico el departamento, lo entramos todos, hay que turnarse. Siempre, nosotros tenemos la particularidad que en Año Nuevo nos juntamos amigos de Aedo, a Ramos, Castelar, y nos venimos a pasar el Año Nuevo acá, y es algo que lo tomamos como tradición, y el ver el Año Nuevo acá, frente al mar, es único.